Si en tu agenda nunca está hacerte una limpieza dental cada seis meses en un consultorio, te voy a decir qué es lo que puede suceder. Una cosa es que tengamos la higiene oral en casa, cepillarnos los dientes muy juiciosos después de cada comida, tres veces al día, dos veces al día por lo menos el uso de seda dental, enjuague bucal. Esto va a ser una prevención que en casa estamos realizando, pero en el consultorio nos daremos cuenta que no tengas enfermedad periodontal, es decir, que ningún tejido de soporte del diente se esté afectando, la encía, el hueso, que no tengas cálculos dentales en zonas que tú no te habías dado cuenta, porque un cálculo dental que ya está adherido al diente, el cepillo de dientes lo único que hace es acariciar. El que sí realmente lo va a sacar es el ultrasonido, poco a poco va desprendiendo ese cálculo dental de los dientes. Por eso es tan importante que asistas cada seis meses a esta cita de limpieza dental. Realmente esta cita es muy importante porque además uno como odontólogo también se da cuenta si algo está pasando con alguno de tus dientes que tú no lo sabías.